Música Estamos convencidos de que las ciudades tienen distintas etapas, distintos procesos que hay que ir abarcando en el desarrollo general, en la vida de las personas y que esta ciudad en particular ha tenido acciones muy importantes de anticipar a la lucha de lo que hicieron nuestras ciudades después como esto del tema de la prevención y seguridad ciudadana. El control del espacio público es uno de nuestros desafíos, un control que significa garantizar o promover una convivencia ciudadana y un espacio, un agrupamiento de todo ese espacio. Aquí queremos anunciar la creación de la agencia de seguridad real, una agencia que va a depender de la dependencia municipal. El objetivo claramente en primer lugar, como decía, es trabajar la sociedad ideología y mejorar el conjunto de las rosas y fautas que nos permitan este desarrollo adecuado de la comunidad, he convocado a Clara García para hacerse cargo de esta agencia de seguridad real. La principal tarea de la agencia estará en la educación y en el compromiso, creo que es trabajar en los cambios de conductas responsables. En los cambios de controles, de educación, de cambio de normas, vamos a encontrar una mejor movilidad y uso del espacio público. No es nada más democrático que el espacio público para encontrarnos, para estar seguros y el desafío de un Estado es que ese espacio público sea curado, controlado y adecuado para el reloj de este camino, enfrentemos este desafío que lo marcamos, fortaleciendo la Secretaría de Educación y Seguridad Ciudadana y la creación de la agencia de seguridad real.